¡Ostras! 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 ¡Oh! ¡Ostras! 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 Arriba los compadres ¡Uni agua! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los compañeros! ¡Arriba los compañeros! ¡Arriba los carnavalos! ¡Arriba los compañeros! ¡Porque haya muyuto!" ¡Ten las patas malos! ¡Arriba los compañeros! ¡Arriba! 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 Arriba, 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 arriba ¡Maldito! ¡Me miran bien mas! ¡Si salimos los cojones! ¡Y seguimos, seguimos! ¡No hay una valencia! ¡Estamos bien contentos! ¡Salvamiante y Xolo! ¡La raza de Tlaxcala! Reciban el saludo musical desde Cojupa de León, Oaxaca La Tierra del Sol, la curva de la canción Miseca Esta noche vamos a catabañar a echar un chico en el espalde a levantar la mano, el bote, la cerveza el tequila, el whisky la corre el sombrero lo que le da la gana, mi viejo pero diga esa lucita, denle churris carnavaleando, dice ¡Arriba! ¡Los manos, arriba! ¡Los manos, arriba! ¡Los manos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bailamos la gente del Comité Carnaval 2023! ¡Venimos! ¡Que fíjense! ¡Que fíjense! ¡Que fíjense! ¡Que fíjense! ¡Venimos! 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 ¡Fíjense! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Si salvo! ¡Que calor! Arriba San Damiante Cholo 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 Arriba San Damiante Cholo